Bien, salió a la entrada, vamos a pasar a la entrada, vamos a pasar a la entrada, ¡aliente! ¡H! Más de frente, poco a poco, izquierda delante, izquierda delante, menos paso, izquierda delante, menos paso, izquierda delante, menos paso. Tanto, José, poco me lo bajo. Ya, ya. Menos paso aquí, izquierda delante. ¿Estás llamando de izquierda delante? Derecha delante. Derecha delante. Derecha delante. ¿Va a la derecha delante? ¿Va a la derecha delante? ¿Va a la derecha delante? ¿Va a la derecha atrás? 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 Gracias.